Hola deportistas, bienvenidos otra vez al canal de Deportes Inman Rimón. Hoy os traigo una nueva rutina en la que vamos a utilizar pesas. Los ejercicios se pueden utilizar y se pueden hacer igualmente sin material. El material simplemente ayuda a ofrecer más resistencia a la musculatura para trabajarla más. Pero todos los ejercicios se pueden hacer perfectamente sin material. El ejercicio que utilizaremos hoy es una banda elástica que le hemos anudado las puntas, aunque hay algunas que las venden que vienen a sillas cerradas. Y unas pesas, estas son de medio kilo, pero se pueden utilizar de un kilo, de kilo y medio, incluso de dos. Ya depende de ti, de la fuerza que quieras trabajar y de que tus cervicales o tu trapecio te lo permitan. O sea que sin pesas también se puede trabajar. Y luego vamos a utilizar también un cordón elástico que tiene unos agarres para hacer un ejercicio también un poquito más intenso. ¿Vale? Bueno y antes de empezar la rutina, pues solamente os quería comentar que si eres nuevo y estás viendo la primera vez uno de mis vídeos, suscríbete dándole al botoncito rojo y para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y no te pierdas ninguno, le das a una campanita que hay al lado y te va a salir siempre una notificación cada vez que yo suba un vídeo. ¿Vale? Y si eres suscriptor lo mismo, si no te llega es porque no le has dado a la campanita. Bueno, empezamos la rutina. ¿Ok? La rutina, para que la hagas tú en tu casa, yo te voy a marcar los ejercicios, pones un cronómetro 45 segundos de cada ejercicio y vas a hacer tres vueltas si puedes. ¿Vale? Es bastante intenso, le haces los 45 segundos, busca un ritmo que tú puedas aguantar los 45 segundos y cuando termines una vuelta, descansas un poquito, tomas agua y vuelves a hacer otra vuelta más que también descansas y una más. Tres. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar colocando el elástico a la altura de las rodillas. Ahí. Empezamos con tres ejercicios que van a la altura de las rodillas que vamos a trabajar piernas y brazos a la vez. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar haciendo un lanza al lado derecho, flexionamos un poquito y estiramos del elástico. Tienes que intentar no cerrar porque entonces se te cae el elástico. Tierras lo suficiente para mantener la tensión. Si se te sube porque se enrolla, lo vuelves a colocar y mira cómo tengo las piernas un pelín flexionadas para trabajar más. ¿Vale? Y tira ahí del elástico, se para bien y a la vez, abre los brazos y trabajarás piernas, glúteos y los hombros también y brazos. Ese es el primer ejercicio que, como te he dicho, en cualquier cronómetro que te bajes o que tengas en el móvil, pones 45 segundos que te avise cuando lleguen esos 45 segundos y seguido, sin descanso, seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Vale? Se aguanta bien, ¿eh? El siguiente ejercicio es seguir trabajando las piernas de un modo diferente. Hago una sentadilla, mantengo aquí las pesas, hago una sentadilla. La sentadilla, fíjate bien, que sea correctamente, que vaya la cadera hacia atrás, la espalda recta, es decir, que así estaría mal hecha porque se te va a cargar la espalda. O sea, como el culete hacia atrás, las rodillas que no sobrepasen la punta del pie, esa es la posición, entonces damos dos pasitos a la derecha, cerramos y subimos. Uno y dos y subimos. Lo hago aquí de frente que lo verás mejor. En sentadilla hago dos pasos, tirando bien del elástico y subo, dos pasos y subo, dos pasos y subo. 45 segundos. Pasado ese tiempo, pasamos el elástico a los pies, que te fijas bien como lo tengo, lo estoy pisando. Y en este es importante, vamos a trabajar aquí mucho glúteo, lo vas a notar, en cuatro que hagas lo notas. Entonces, abrimos bien, fíjate que aquí está el elástico en tensión, no está flojo, en tensión. Y ahora vamos a elevar la pierna sin que pierda esa tensión el elástico. Tiro hacia arriba y a la vez movemos brazos y trabajamos bíceps. Entonces, al tirar hacia arriba, estás trabajando el flexor de la cadera y al mantener esa apertura de la pierna y subir, trabajas esta parte de aquí del glúteo, lo notas bastante. Pero recuerda que no es con los pies así cerrados y tirar, que entonces trabajaría solo el flexor. Es manteniendo esa tensión en el elástico y tirar hacia arriba, 45 segundos. ¿Vale? Terminando eso, nos vamos a quitar el elástico y vamos a hacer otro con pesas en el que también vas a trabajar las piernas y los brazos. Vamos a hacer unas tijeras, empezamos aquí, pierna y el brazo contrario delante y hay que bajar bien. Fíjate que la rodilla de atrás se dobla, que no es hacer así, es doblar grande, bien hecho. Das un salto y cambia el brazo. Das un salto, das un salto. ¿Vale? Creo que no es muy difícil. Si alguien no pudiera saltar porque tiene problemas en la rodilla, es muy sencillo de variar. Se hace sin salto. Se lleva hacia atrás, es muy fácil de variar. ¿Vale? Bueno, ese. Vamos ahora con otro ejercicio más. Como veis, estamos trabajando bastante brazos y piernas a la vez. En el ejercicio que hemos hecho de levantar el elástico, tirar hacia arriba, al tirar hacia arriba, ahí implica también un poquito la zona abdominal. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir trabajando brazos, piernas y también vamos a implicar un poquito los abdominales. Pisamos con la derecha adelante y vamos a hacer parecido al anterior que eran las tijeras. Desde aquí atrás, ahora lo haré de lado para que lo veas correctamente. Desde aquí atrás tú bajas, elevas brazos, subes, manteniendo el equilibrio y ahí. ¿Vale? Llevas los brazos hacia atrás, ahí trabajas espalda, brazos. Y al llevar la pierna hacia adelante aquí, abdominal, que lo puedes hacer con patadas o lo puedes hacer con rodillas. Ya depende de si tienes las lumbares mal. Si tienes las lumbares mal, sería con patadas, o sea, con rodillas. Y si tienes, estás bien, con patadas porque implican mal los abdominales. Sería, elevo y ahí, hacia atrás brazos, ¿eh? Mantengo el equilibrio. Aquí y delante. Ahí y ahí, ¿vale? Entonces mantienes 45 segundos haciendo ese ejercicio. No lo vayas a hacer demasiado rápido porque lo primero que pierdes es el equilibrio y luego te cansas porque siempre son 45 segundos con esa pierna y después 45 segundos con la otra pierna. Bueno, pues habiendo esa rutina que te traigo para hoy, haces un descansito de un minuto, sueltas un poco las piernas y comienzas otra serie más. En total haríais tres si podéis. Que no podéis, pues hacéis dos y ya os iréis poniendo un poquito a poco más fuerte. Bueno, y con estos ejercicios tenemos para esta semana que vas a tonificar muchísimo las piernas, brazos, sobre todo glúteos, lo vas a notar mucho. Te mando un beso muy fuerte y hasta el próximo miércoles. Adiós. Adiós.